¿Qué pasa chavales? Aquí está Baco. ¿Cómo estáis vosotros? Yo estoy como Dios. Aquí estoy tomando un bordoncito con Santa, haciendo apetito para la próxima receta. Nada mejor que esta receta clásica en estas fechas navideñas para no tener que tragarte el pavo de tu madre, que está más seco que un bocata de polvorones. Ingredientes. Una lámina de hojaldre. Puedes comprarla en el supermercado, porque hacerlo en casa da más curro que construir las pirámides de Egipto. Una pieza de solomillo de vaca de 700-800 gramos de la parte del medio. Muy ancha ni muy fina, para fin hoyo. 400 gramos de champiñones. 100 gramos de nueces peladas. 150 gramos de cecina de vaca en lonchas. Mostaza, aceite, sal, pimienta y huevo batido. Esta receta tiene unos cuantos pasos. A ver si no te pierdes, que eres más cortito que una legislatura en el gobierno español. Sazona el solomillo a tu gusto y dóralo en una sartén bien caliente hasta que esté bien morenito. Cuando acabes, enfríalo en la nevera. Tritura los champis y las nueces. Saltéalos en una sartén a fuego lento con un poco de aceite durante 5 minutos, hasta que se quede más seco que los whatsapps de tu ex. Estira un trozo de papel film rectangular. Extiende las lonchas de cecina encima de él y después la pasta de champiñones y nueces. Pinta el solomillo con mostaza y ponlo encima del rectángulo. Figura geométrica con 4 ángulos rectos y los lados iguales, 2 a 2 más tuerzo. Procede a envolverlo de manera que quede cubierto por la pasta, la cecina y en el exterior con el papel film. Arrópalo bien con el plástico y dale forma como si fuera un caramelito gigante. ¡Como tú, rey! Reserva media horita en la nevera para que tenga más consistencia que el brazo del ruso campeón del mundo en bofetadas. Estira el hojaldre y deposita el solomillo en él. Envuélvelo y asegúrate de que queda totalmente cerrado. Decora el hojaldre con motivos navideños, huevo batido y sal en escamas. Mételo en el horno caliente a 200 grados durante 25 minutos y listo para trinchar. Mejor que no lo hagas tú, que eres más torpe que Sergio Ramos levantando un trofeo. Abre tu bordón favorito y a disfrutar, que por una vez te lo has ganado Carcamal y felices fiestas.